Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, yo les voy a hablar de cómo hacer una aplicación, nuestra primera y más básica aplicación, utilizando Dialogflow. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado esta tecnología. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con asistentes de voz? ¿Con cualquiera? ¿Alexa? ¿No? ¿Siri? ¿No? ¿Algunos? Bueno, Dialogflow es muy similar, entonces vamos a estar trabajando con eso ahí. ¿Cómo vienes con Juan Adrián? Mi nombre es Eduardo. Yo vengo de Nearsoft. Y el motivo por el que decidí a esta charla, es que hace un mes me tocó participar en un evento de hacking que es el MXHacks que organiza la UNAM. Es un evento anual. Y esta vez nos tocó estar por tres días en el Palacio de Minería desarrollando algún tipo de aplicación. El equipo con el que me junté decidimos agarrar un Google Home Mini que nos prestaban por ahí y empezar a experimentar con él. Al finalizar el hackathon, a pesar de que la aplicación que habíamos desarrollado funcionaba, la verdad es que no me quedaba tan claro cómo es que funcionaba. Nada más presentábamos algunos les gustó, algunos otros no. Pero nos quedan muy claras muchas cosas, los detalles. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a hacer una pequeña aplicación que nos sirva para registrar nuestros gastos diarios. y para esto vamos a utilizar Dialogflow. ¿Qué vamos a poder hacer? La idea es crear este pequeño agente que se llame Mr. Gastón. Va a poder presentarse, es decir, explicarnos un poquito qué es lo que hace. Registrar gastos en una categoría en particular. Y consultar las categorías que vayamos creando. Me imagino que ya muchos de ustedes habrán tenido experiencia con estas aplicaciones para registrar gastos si tienen problemas con sus finanzas del día a día. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy se define más o menos con este flujo. Los cuadritos que tengo aquí de color morado son las acciones que está haciendo el agente o el bot. Perdón. Las acciones que toma el usuario y las naranjas son las que hace nuestro agente el bot que vamos a programar. Entonces, tenemos tres acciones iniciales que es pedir que el bot se presente, agregar gasto a una categoría o pedir las categorías. Como ven, el flujo más complejo es el flujo intermedio que es de cómo vamos a agregar el gasto a una categoría. ¿Por qué? Supongamos que le pedimos a nuestro bot que crea un gasto. Digamos, agrégame 50 pesos para el cine. Entonces, el bot se va a preguntar, dentro de las categorías que tengo agregadas, ¿esta existe o no existe? Si existe, entonces simplemente registra el gasto. Si no existe, nos va a preguntar si deseamos crear esa categoría y si es así, va a crear la categoría y después va a crear ya el registro de gasto como tal. y si no deseamos crear esa categoría, simplemente nos la va a agregar a una categoría genérica como para que no se pierda ahí el registro, por lo menos. Ok. ¿Cómo está la arquitectura de esta aplicación? Una de las ventajas que nos proporciona Dialogflow es que no se casa con una plataforma en particular, sino que nos permite conectarnos con Google Assistant, con Alexa, con Siri y utilizar muchos de los dispositivos que usan estas plataformas para comunicarse con nuestro bot. Ok. Ahora, si bien en el diagrama de la parte de la derecha estoy utilizando muchas herramientas, o más bien todas las herramientas que estoy utilizando son parte del Google Cloud Platform. Entonces, la manera en la que funciona es, yo creo que mi dispositivo, el que sea, que soporte Google Assistant, Siri y Alexa, este se va a comunicar directamente a Dialogflow, que es el que nos va a dar el control de esta lógica de comunicación con nuestro bot. Ajá. Y, Dialogflow por sí mismo nos da cierta funcionalidad que nos permite hacer un chatbot de lo más sencillo, sin meter mucha lógica. Sin embargo, cuando ya queremos interactuar con bases de datos, persistir alguna información, consumir algún servicio externo, necesitamos conectarnos con algún servicio de backend. En este caso, vamos a estar utilizando los Cloud Functions de Google. Google. Y, para la parte de la persistencia, otra capa igual de Google Cloud Platform, que es el Firestore. Lo que era antes como Firebase, y ahora está en nubes, es el Firestore. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ok. ¿Cuáles son las ventajas que tiene utilizar Dialogflow? Algunas de las que ya habían comentado, es que puede soportar múltiples plataformas. Es bastante fácil de utilizar una vez que le agarras el modo a algunos conceptos. Tiene muy buenas herramientas para hacer testing, para debuggear. Y, de entrada, es gratis. Por lo menos, para alguna aplicación sencilla que quieran hacer, pueden empezar simplemente creando su cuenta de Google, y acceder a las consolas de estas tres herramientas. Y, con eso estamos listos para empezar. Algunas de las excepciones al hecho de que sea gratis, es que, y eso nos sucedió durante el hackathon, cuando quieres consumir algún servicio externo desde Dialogflow, que nos queremos conectar, perdón, desde los Cloud Functions, si se quieren conectar a un servicio externo para consumir algún API de algún otro proveedor de servicios, tienen que crear, bueno, registrar una tarjeta de crédito y cambiarse de plan en Cloud Platform. Eso nada más es para que exista cierta garantía de que si se excede en el límite, se va a poder empezar a facturar. Pero, en realidad, durante todas las pruebas que hicimos, no me llegó la factura de ni un solo peso durante ese mes. Entonces, está ok para pruebas. Ahora, hay cuatro conceptos importantes dentro de Dialogflow. El primero son los intents. Los intents son básicamente frases que nuestro bot va a estar escuchando con la oportunidad de interceptar algo en esos mensajes que les sea de utilidad. ¿Cómo se van a interceptar esos mensajes de utilidad? Para eso nos sirven los entities. Los entities básicamente son la manera que nos da Dialogflow de agarrar las frases que vienen en los intents y decir de alguna manera si te encuentras cierto segmento en esta frase mapealo por ejemplo a por ejemplo si detectamos dinero. En este caso, si le decimos regístrame 50 pesos para ropa. Entonces, ¿qué nos interesa de eso? Nos interesa la parte de los 50 pesos y nos interesa la parte de ropa. Son los dos elementos esenciales para nosotros poder hacer un registro. Eso es lo que vamos a capturar en los entities. Es básicamente hacer un mapeo de voz a objetos en este caso objetos JavaScript porque vamos a estar usando Node.js en el lado de Cloud Functions y esos objetos ya los vamos a poder manipular como cualquier otro objeto dentro de ese lenguaje. Una vez que se completa un intent le queremos devolver una respuesta al usuario. En el flujo que platicamos anteriormente cuando nosotros le decimos agrégame este gasto a tal categoría y la categoría por ejemplo no existe el bot nos tiene que dar una respuesta de oye, esta categoría no existe. Esa respuesta tal cual la maneja este concepto que se llama responses. Y el último concepto es el context. Sucede que el bot siempre va a estar escuchando un montón de intents. Pero todavía no sabemos cómo organizar este flujo. Es decir yo podría empezar diciendo en vez de en vez de decir al bot oye crea un nuevo gasto por 50 pesos en ropa le podría decir oye agrega algo ok. Si le digo eso el bot en realidad no sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces conforme vaya fluyendo la conversación de cada frase a frase que vaya escuchando el bot necesitamos darle un contexto de a qué nos estamos refiriendo. Ok. Si al inicio de la conversación yo digo ok, gracias. Tal vez eso no tiene ningún sentido para el bot. Pero si me está preguntando el bot si quiero agregar una nueva categoría y yo le digo ok, gracias. Entonces entiende que me estoy refiriendo a ese contexto. Ok. Esto va a quedar claro un poco más adelante. Pero son los cuatro conceptos que necesitamos tener en mente. La siguiente parte es la instalación y la configuración para desarrollar la app. En realidad es muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Bueno, esta es tal cual las dependencias que yo saqué de mi package.json. Necesitamos el Cloud Datastore para el almacenamiento. Actions con Google para hacer una integración en particular con el Google Assistant. Y el Firebase Admin y el Firebase Functions. Ok. El Firebase Admin es en general lo vamos a ocupar para cualquier proyecto que utilice Firebase. Y el Functions en particular porque lo queremos comunicar con la base de datos. Adicional a esto solamente necesitamos crear una cuenta. Y pues básicamente sería todo. Ahora vamos a la parte interesante. Vamos a hacer el demo. Ahorita ya traigo preparado una parte que es como hacer todo el flujo en español. Pero Dialogflow nos permite hacer la misma configuración en distintos lenguajes. Entonces vamos a empezar a hacerla si les parece en inglés un poquito nada más para ir identificando los conceptos. Y cualquier duda nos regresamos a la parte en español. ¿Sale? Vamos a ver tantito aquí. Vamos a tener en mente entonces este diagrama que presentamos hace rato. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo. Pedir que el bot se presente. ¿Ok? En este caso solamente le voy a decir quién eres y el bot me tiene que responder con algún texto. ¿Ok? Entonces dos conceptos van a estar aquí presentes. el intent que es el texto que va a ir preguntándose al bot quién es. Y el response que es básicamente diciéndome explicándome quién es o qué hace. ¿Ok? Veamos cómo tenemos definido esto. Ok. Aquí en mis intents estoy adentro de Dialogflow tengo un intent que se llama demo. y en esta sección de aquí que dice Training Phrases ah ¿Qué pasó ahí? ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ok. Bueno. Me regreso a esta parte entonces. Este es Dialogflow. Aquí tenemos como ven dos secciones. Una de intents y otra de entities. Ahorita vamos a enfocarnos a la parte de intents. ¿Qué es lo primero que hago? Le doy un nombre al intent. El nombre no importa en realidad. Y en la parte de acá abajo hay una sección que se llama Training Phrases. Esas Training Phrases son todas las frases a las que nuestro bot va a responder para esta pregunta en particular. Es decir, en este caso yo le puedo decir al bot ¿En qué me puedes ayudar? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Quién eres? Ok. Y así podríamos agregar un montón de frases. Ok. Esto le va a decir a nuestro bot que en cualquiera de estos escenarios él me tiene que responder lo siguiente. Acá está la sección de Responses, Respuestas. Aquí me va a decir Soy Gastón. Asistente de Gastos Diarios. Puedes decirme todos tus gastos. Puedes pedirme agregar 5 pesos en comida, 400 pesos en ropa. Ok. Es una respuesta muy muy sencilla. Y como les decía tiene unas excelentes herramientas para pruebas. en este caso podemos copiar cualquiera de estas aquí mismo. Ok. Y si se fijan en la parte de acá ya me está dando la respuesta. Ok. Aquí podemos probar ya sea con texto o con voz directamente en el navegador con las herramientas que nos da Dialogflow. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? Va que va. Entonces llevamos dos conceptos importantes. los Intents que básicamente es lo que yo le digo al bot y los Responses que es lo contrario. ¿Qué es lo que me dice el bot a mí? Ok. El siguiente flujo es muy similar es el de pedir categorías. En este caso me va a decir qué categorías ya tengo yo en la base de datos. Entonces aquí vamos a agregar un componente más que es cómo interactúo con algo que está fuera de Dialogflow que está en algún servicio externo en alguna base de datos, etc. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Voy a regresar a los Intents. Y este Intent se llama List Expense Categories. Como en igual tengo varias frases que le puedo mandar. Está esperando qué categorías hay, categorías registradas, qué categorías están disponibles. Todo esto va a estar escuchado en nuestro bot para la respuesta. Sin embargo, a diferencia del anterior en vez de especificar un response directo en esta sección que sería como algo Hardcode, por así decirlo. Nos vamos a venir a la parte de abajo y vamos a hacer habilitar este switch que dice Fulfillment Enable Webhook. Y entonces aquí ya se pone interesante. Cuando nosotros creamos la cuenta o más bien el proyecto dentro de Dialogflow nos pide un nombre. En este caso nuestro proyecto se llama Gastón. para hacer eso es algo similar a venirnos aquí en la consola. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? OK. Voy a hacer un ejemplo como si estuviera creando uno nuevo. Por ejemplo... Supongamos que queremos crear un proyecto nuevo. ¿Esto es lo que haríamos? Con las dependencias que les dije hace rato. Simplemente hay que dar Firebase init. Y nos va a empezar a preguntar una serie de cosas. Nos va a preguntar si queremos la base de datos. Nos va a preguntar si queremos Firestore. Nos va a preguntar si queremos Functions. Si queremos Hosting. Si queremos Storage. Aquí como que viene todo en uno si quisiéramos tener Hosting para una página completa, etc. En este caso yo nada más escogí las primeras... Bueno, de hecho la primera no. Estas dos nada más. Firestore y Functions. Y después te pregunta el nombre de tu proyecto o si detecta que ya tienes alguno creado desde tu cuenta simplemente te dice que lo escojas ahí. ¿Ok? Una vez hecho eso les presenta una estructura de carpetas como la que tengo aquí. Que es básicamente los node modules y adentro una carpeta Functions. ¿Ok? Como que va segmentando lo que es de Functions lo meten en una subcarpeta Functions lo que es de Firestore en una distinta y así. ¿Ok? Entonces, toda esta estructura nos la da en automático y ya nos crea adentro de Functions un archivo que se llama index.ts ¿Han usado TypeScript? Creo que sí. Por lo menos lo han visto. También les pregunta cuando están creando un nuevo proyecto si quieren usar JavaScript o TypeScript y les da ya un archivo muy básico de cómo empiezan a manipular esto. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en este intent que habíamos creado. Vamos a ver qué es. Si busco el nombre que registra aquí en mi archivo esta sección es la que se encarga de... ¿Se ve mejor ahí? ¿Hasta atrás si alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, declarándolo de esta manera a punto intent y pasándole ese nombre del intent en automático se va a invocar esta función. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy haciendo un Get Categories y para hacer eso simplemente me estoy metiendo a un collection que tengo en Firestore Ok. Que se llama Expense Categories Itero sobre ese elemento y devuelvo las categorías. Ok. Para crear esta collection me fui a la sección de Firebase Igual todo está conectado por el mismo nombre del proyecto Gastón y me voy aquí a Database y aquí tengo las colecciones y quiero agarrar una nueva colección le doy aquí y aquí nada más inicié... puse el nombre de la colección y listo. Ok. De hecho te pide que agres un primer documento y aquí mismo podemos también ver qué es lo que tiene. Este Expense Categories tiene aquí un único elemento que tiene una propiedad name igual a ropa. Ok. Es lo único que tenemos ahorita. Entonces esta cosa lo que hace es ir por los Expense Categories iterar sobre ellos me los devuelve como un array Si no hay ninguna categoría mandamos un mensaje desde el bot al usuario que no hay categorías todavía. Ok. En caso de que sí haya categorías lo que hacemos es mostrar simplemente separado por coma esas categorías. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, como les decía eso mismo lo podemos probar desde acá. Entonces, me puedo copiar cualquiera de estos textos que tengo aquí registrados. lo puedo pegar acá y listo. Ok. Me está devolviendo ya las categorías que tengo registradas en la base de datos. ¿Va? ¿Todo bien? Va. Ahora vamos al último elemento y es tal vez el más complicado. ¿Por qué? Porque involucra tal vez la parte más difícil de digerir que son los contextos. Ok. Como decíamos vamos a decir en este punto que queremos agregar un gasto a una cierta categoría. El bot va a ver si la categoría existe o no. Si existe registra el gasto directamente. Si no, nos pregunta si deseamos crear esa categoría. Si aceptamos crea la categoría y después registra el gasto. Y en caso de que no queramos crear esa categoría nueva simplemente registra el gasto con una categoría default que en este caso creo que le llamé otro o algo así. Va. Entonces, vamos a regresarnos al código. Me voy otra vez a los intents. Tengo este intent que se llama add expense. Ok. Y si se fijan aquí otra vez tengo estas frases agregadas. La diferencia es que aquí si se fijan están resaltadas ciertas secciones de esas frases. Si se fijan tienen un patrón en común. Todas dicen una cantidad después una palabra dos palabras y después una categoría. En este caso a todas les puse comida porque en realidad da igual. Lo que nos interesa es la estructura solamente. Aquí no necesitamos ver todas las posibles opciones solamente enfocarnos en la estructura del texto. ¿Si? Ok. Estos que son como nos dice aquí esto es un entity. Ok. Entonces vayamos a los entities y veamos que tenemos. Ese es el entity al que están mapeando todos los intentos anteriores. Ok. Estaban diciendo que eran de un tipo expense. Expense en este caso es un tipo de entity al que se le llama entity compuesto. Es decir que se compone de otros entities preexistentes. Ok. En este caso hay dos tipos de entity aquí. El primero que es el que está en rosita es tiene este prefijo SIS. Estos prefijos SIS significa que son entities que ya vienen por default con Dialogflow. Ya no tenemos que crear nada de esto. Y lo padre de esto es que como soporta múltiples lenguajes este en particular por ejemplo que se refiere a Unit Currency soporta cualquier tipo de moneda relacionada al lenguaje en el que estemos creando estas configuraciones. Ok. Le podemos decir que estamos hablando de dólares. Le podemos decir que estamos hablando de pesos mexicanos. Le podemos decir euros. Cualquier moneda. Ok. Y lo va a detectar. Después tenemos aquí dos casos. Primero uno para cuando viene separado por un en. Es decir 50 pesos en ropa o 50 pesos a ropa como para tener un poquito de flexibilidad. Y la segunda categoría. Esta también es nuestra. Este es el listado de elementos que nosotros tenemos identificados como categorías válidas. ¿Sale? Entonces, si me regreso a los entities y me voy a Expense Category me voy a dar cuenta que aquí marque el checkbox de sinónimos. Ok. ¿Aquí qué significa? Estoy diciendo que voy a crear estas distintas categorías y la sección de la izquierda en sí nada más es el nombre de referencia que vamos a tener nosotros internamente. La parte de la derecha es en realidad todos los posibles valores que el bot va a estar escuchando. Es decir si el bot escucha en el caso de entretenimiento si escucha entretenimiento o cine o teatro todos van a caer en la misma categoría que es entretenimiento. Ok. Y así lo vamos a registrar nosotros en la base de datos como entretenimiento. Lo mismo aplica para transporte. En este caso transporte, Uber, taxi, metro, microbus todo va a aplicar igual a transporte. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Nadie se ha perdido hasta ahorita? Lientos. Entonces, si me regreso a los intents ya entendimos esta parte importante que los training phrases ahora están mapeados a categorías que nosotros definimos y que nos dan flexibilidad en cómo le vamos a pedir eso a nuestro bot. Ok. Ahora la parte importante. Necesitamos definir un contexto. Ok. En este caso el contexto le podemos poner el nombre que nosotros queramos a nuestros contextos. En este caso le puse add expense follow up. Ajá. Y esto de qué nos va a servir. En la parte de abajo al igual que en el ejemplo anterior también tenemos este checkbox de fulfillment. Ok. Acá por cierto creo que no me decía en esta parte. Una vez que hicimos el checkbox en fulfillment hay otra sección acá que se llama tal cual fulfillment. Ok. Entonces aquí tenemos que pegar la url que apunta hacia nuestro archivo de functions. Ok. Esto es importante. Para acceder a eso simplemente se van adentro de firebase functions y aquí les da la dirección. Ok. Se la copian, la pegan del otro lado y listo. Una vez hecho eso ya van a empezar a ser interceptadas las funciones en en este archivo de acá. Entonces voy a buscar adexpense para ir siguiendo el flujo. Ok. Aquí está nuestra función que va a estar escuchando al intent de adexpense. y lo primero que vamos a hacer es setear el contexto. Esto lo tenemos que hacer manualmente. Ok. Porque estamos utilizando los functions. Entonces, simplemente decimos a este parámetro que reciben todas las funciones de intent. Accedemos a context le decimos set y aquí simplemente le pasamos cualquier string. El nombre de nuestro contexto. Ok. Y le podemos pasar un segundo parámetro que son por así decirlo las vidas que va a tener ese intent. Ok. Y las vidas son porque si repetimos este número de veces ese intent y aún así no lo cacha el bot hasta ahí se muere el contexto. Ok. Los contextos no son indefinidos. Podemos irlos renovando conforme vamos avanzando nuestro flujo. pero si no queremos que salga de control nosotros le podemos definir cuántas veces queremos que se intente y si no ya expire ese contexto. Ok. repasamos el código vamos a interceptar el intent de add expense. Reusamos nuestro método para traernos todas las categorías que habíamos utilizado anteriormente. Ok. Y si se fijan aquí algo interesante pasa. Expense era el nombre de la categoría perdón, era el nombre del entity que estaba interceptando los datos de nuestro de nuestro intent. Ok. Podemos verlo aquí. En action parameters aquí vemos que se llama parameter name. Entity este parameter name es tal cual como se va a llamar cuando lo estemos recibiendo de este lado. Ok. Ya lo vamos a tener disponible como un objeto y ese objeto va a tener propiedades anidadas dependiendo de qué tantos entities le hayamos metido anidados también. Ok. Ahora creo un pequeño método aquí simplemente para mapear lo que sea que nos devuelve dialog flow en este objeto anidado un poquito feo a un evento que nosotros reconocemos internamente. Ok. Vamos para arriba otra vez. Entonces, ya tenemos un modelo como lo vamos a persistir a la base de datos iterados sobre todas las categorías para ver si encuentra la categoría que estamos interceptando. si la categoría no existe. Aquí hay algo. La verdad no estoy tan seguro de si esto sea lo correcto. Yo lo hice porque se puede. Entonces, simplemente para pasar datos de un contexto al otro este objeto que es la conversación se va pasando durante toda la conversación. Entonces, ahí a data le puedo ir metiendo propiedades arbitrarias para que en la siguiente interacción que tengamos con el bot podamos hacer uso de esa información. Entonces, le meto la categoría inexistente si es que detectamos que no existe y le mando el gasto a crear para después persistirlo. Y simplemente le mando un translation un mensaje al usuario y aquí le digo le estoy preguntando aquí si se fijan aquí estoy usando el método ask. Le estoy preguntando si queremos que agregue uno nuevo bueno que crea esta nueva categoría o que lo deje así. Ok. Si la categoría existe como decíamos simplemente la va a crear. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tengo los mensajes que se están mandando por default. Los agrupe aquí como para que fuera un poquito más fácil de reutilizar. Entonces, podemos ir probando eso aquí mismo. Entonces, vamos a decirle por ejemplo vimos en la base de datos que ya teníamos agregada la categoría de ropa. Entonces, yo le digo agregar 500 pesos de datos en ropa. Esta es la respuesta que me da. Gasto agregado. Es lo mismo que esperamos que nos diera. Si me voy al código acá. Esto es lo que estoy regresando. Gasto agregado. Lo podemos ver aquí. Es cuando todas las condiciones se cumplen. Ok. Y hay algo también muy interesante. Es que igual esta sección de la derecha nos permite saber qué es lo que está pasando. Entonces, aquí nos dice qué contextos están en juego. Cuáles están seteados. Cuál fue el intent que se ejecutó. Los parámetros que fueron capturados. En este caso, este es el formato que nos está regresando Dialogflow de lo que detectó a partir de lo que le dijimos. Aquí detecta la categoría que es ropa. El currency por default cuando ver como que el signo de pesos dice son dólares. Entonces, nos pone dólares y los 500 pesos. Ok. Igual y con un poco más de configuración ahí eso se podría corregir. Hasta ahorita todo bien. Entonces, ahorita estamos trabajando en este contexto el Add Expense context. Ok. Entonces, me voy a regresar a los intents. Y aquí si se fijan, tengo dos intents distintos. Uno se llama Create Category on Add Expense No. Y el otro se llama Create Category on Add Expense Yes. Que son básicamente las dos opciones. Cuando se intente crear una nueva categoría, si le decimos que sí, qué pasa. Y cuando le decimos que no, qué pasa. Ok. Vamos a ver el no. Si se fijan, aquí el contexto de entrada es el contexto de salida de este. Ok. Es lo que debemos de tener en cuenta. La salida de uno debe de ser la entrada del otro para que se puedan estar relacionando. Y estos los definimos como simples strings en esta sección. Ok. Ahora, qué tenemos aquí en Training Phrases. No, te puse una, que es no. Y si le dices que no, pues ya no hace nada. Ahí se terminó. Lo agrega y te dice que lo agrega, pero nada más. Ok. Entonces, este no tiene nada interesante. Igual tiene su fulfillment. En este caso es este. Si me voy a revisar qué tiene, simplemente vemos que, como le dijimos que no la cree, va a usar la categoría Other para esta sección y lo va a crear. Ok. Pero la nueva categoría que venía en el enunciado original, se va a olvidar de ella. ¿Todo bien? Ahora vamos al al Yes. Ok. Igual, el contexto de salida del agregar ropa debe ser la entrada de esta respuesta. AddExpContext. Aquí producimos un poquito más de frases. Ok. Sí, sí. De acuerdo. Ok. Y, nuevamente, el check de fulfillment. Recuerden que este lo tenemos que activar siempre que queramos que nuestras functions se encarguen de manejar este evento. Ok. En este caso, vamos a crear ahora sí la categoría inexistente que la veíamos arrastrando en este objeto con que, como comentábamos, se arrastra durante toda la conversación. Y, finalmente, vamos a crear el expense que estaba originalmente previsto. ¿Sí? Ok. Entonces, esta hasta aquí se queda. Y, vámonos ahora a Actions on Google. Este, este, nada más nos hacía pruebas como en la individual. Ajá. Para cada uno de los intents. Y, ya, si nos vamos a Actions on Google, ya es un simulador real. Bueno, lo más real posible de, de nuestros dispositivos. Aquí le podemos decir en qué dispositivo lo vamos a estar ocupando. Podemos definir para qué lenguaje queremos probarlo. Y, un montón de configuraciones. ¿No? Igual tiene, podemos inspeccionar qué es lo que se está mandando en los requests, en los response. Podemos devolver todo en este, en este simulador. Ok. Algo importante aquí es que, como vieron, no solamente se puede trabajar con, con voz, sino con texto también. Incluso en el Google Assistant, pues, pueden decorarlo un poquito más. Eh, pueden hacer que, mandarle imágenes aquí. Eh, pueden dar opciones al usuario. incluso pueden darle, una cierta entonación a, a la forma en la que les responde. Pueden agregar sonidos. O sea, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Pero esto sí es específico de, de Actions on Google, que es para el Google Assistant solamente. Si quisieran utilizar esto mismo para Siri, para Alexa, ahí es diferente. Porque ya no estamos saliendo del Dialogflow. Ok. Eh, entonces, bueno. Aquí nos dice, eh, cómo, cómo queremos invocar a, a Mr. Gastón. En este caso, si nosotros le decimos a Google, ok Google, quiero hablar con Mr. Gastón. Eh, ya vamos a poder empezar a interactuar con nuestra aplicación. Entonces, aquí ya le puedo empezar a decir cosas como, eh, ¿quién eres? Eh, ¿cómo le puse? Eh, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok. Ok. y bueno, aquí nos responde que, eh, que busca la última, eh, la última versión de Mr. Gastón. Ahí ya sabemos que lo está, lo está trayendo. Eh, le podemos decir aquí, cosas como listar categorías. Y, nos sigue respondiendo igual. Entonces, aquí ya vamos a poder, establecer una conversación completa ya con nuestra aplicación. Entonces ya le podemos decir aquí agregar, por ejemplo, mil pesos en Uber, por ejemplo. Me pregunta que si deseo crear la categoría, detecta que no existe. Entonces le vamos a decir que sí. Y me dice ya categoría creada y se registra el gasto. Entonces ahora sí ya podemos regresar acá a, bueno, igual más fácil. Podemos venir acá y nos decir otra vez que lista las categorías. Y ya tenemos dos categorías. Ya tenemos la categoría de transporte y ya tenemos la categoría de ropa. Y pues bueno, de aquí ya los siguientes pasos. Desde aquí mismo nos permite generar un alfa test o un beta test para poder compartir un link del bot con quien queramos. Probarla directamente en los dispositivos. Y pues es todo. No sé si tengan alguna duda. Y ya está. Gracias.